Muy buenas a todos conmigo, estoy empezando un juego nuevo, este juego se llama Project Spark, estamos en la beta, es un juego que muchos tenían muchísimas ganas de que saliese yo entre ellas, es un juego en que tienes que construir y hacer tu propio mundo, eso es la verdad que es bastante divertido, juegos anteriores sacaron plan Spore, pero no era construir mundo, sino construir tu propio personaje, luego también hay un montón de juegos, literal planes, que también había que construir tu propio personaje, y cosas así, pues es un juego parecido, en el que te da muchas opciones para que tu puedas hacer libremente lo que tu quieras, así que bueno, va a venir muy bien y es un juego muy creativo, así que bueno, vamos a darle caña, vamos a enseñar un poco como va el juego, vamos a también enseñar un poco el modo creativo y todas esas cosas, pero que veáis más o menos como va la idea del juego, actualmente soy nivel 2, he jugado muy poquito, solamente he jugado al tutorial, he jugado a 3 mundos y poco más, y bueno, este es el nombre que me han dado por defecto al crearme la cuenta de Xbox, pero no es el que tenga oficial, que luego más adelante la camina y cuando quiten la beta, pero bueno, lo dicho, lo primero que podemos hacer es jugar un mundo, en este caso, no sé cual jugamos, vamos a jugar estos que hay al principio, que son las mejores puntuaciones que hay, por ejemplo, este tiene 91%, vamos a darle, por ejemplo, si, y nos metemos en su mundo, este por ejemplo lo ha construido el chaval este, no pone el nombre, lo ponía, creo que lo ponía antes, vale, y tiene la buena puntuación del 91%, vale, se ha descargado, bueno, se ha jugado 19.000 veces, eso es bastante, madre mía, y pues lo he dicho, la verdad es que el juego mola mucho, es un juego bastante, hay que tener mucha idea, mucha cabeza de lo que quieras hacer, para así hacerlo, hacer algo muy chulo, que a la gente le guste y cosas así, vale, vamos a ver una cinemática, cinemática, vale, verdad, porque también se puede hacer, la verdad es que es un juego muy, pero que muy completo, y si habéis tenido la beta, vale, podéis ver que es bastante divertido, bastante chulo, toda la variedad que lo podéis hacer, que podéis efectuar, y todo eso es la verdad que viene muy bien, para la gente creativa, como bien he dicho antes, la gente tiene mucha cabeza, que sepa que hacer, y todas esas cosas, pues la verdad es que está muy, pero que muy chulo, vamos a ver, ah, bueno, no estoy leyendo la historia, pero bueno, el caso es que, historia, vale, no se puede cambiar el pasar de esto, aún, como bien he dicho, está en beta, vale, hay muchísimos fallos, no tantos, vale, pero hay fallos, hay algún que otro fallo, y la verdad es que eso se nota, yo al menos le he notado, que por ejemplo, que por ejemplo, da algo, no sé si, que se para a veces, vale, se para muchas veces, no sé, bueno, muchas veces, a lo mejor se para una o dos veces, cada vez que juegas, vale, venga, pero me da contacto a la historia del destino, yo quiero pasar ya, venga, pero a lo menos, no lo implementan las voces, el sonido tampoco se puede modificar, vale, el sonido del modificador, al mismo con la capturadora, pero el caso es que solamente pueden modificar el vídeo y los controles, vale, más o menos, por ahí, también se puede jugar con Playstation, vale, perdona, con Playstation, no, me matan ya, con Xbox, vale, la Xbox, creo que la One y la 360, pues no estoy seguro, si de la 360 se puede, vale, mira, no se puede saltar, para el inventario, vale, que no tenemos actualmente nada, vale, se puede correr en el tower door, perfecto, vamos a ver, porque tenemos que conseguir, mira, este tema de nuestra vida, bueno, señor pajarito, la verdad es que todo esto, vale, el muro, los pajaritos, las casas, todo eso lo ha construido una persona, pues dice que sí, me ha gustado y lo hace, y así que yo más adelante también quiero hacer algún mundo en el que vosotros podáis jugarlo, pero eso más adelante, vale, cuando quita, a lo mejor cuando quiten la beta, y ya lo pongan, lo compren, no sé si, creo que le han comprado, pero que haces insultándole, yo creo que se podía comprar, aunque hoy he visto que le iban a sacar a F2Play, bueno, hay un lío ahora mismo de comentarios, vale, pero el caso es que cuando lo saquen, ya quiten la beta y ya lo saquen en el juego, lo más seguro que lo, que lo pasemos un rato por el canal, vale, me haga un mundo y vosotros podáis disfrutarlo y demás, vale, intentaré currármelo bastante, pero tío, ¿por qué no lo dejas de hablar? Este mapa es un, mira, hemos subido de nivel, no, no, no hemos subido de nivel, no hemos subido de experiencia, puntos y demás, vale, venga tío, que no quiero valorar, ¿a quién le he pegado? ¿Qué? ¿Qué he hecho? No sé ni lo que he hecho, bueno, es un poco aburrido esto de datos vídeo, sí, la verdad es que también es complicado hacer una cinemática de estas, eh, bastante complicadete, según estás viendo en el tutorial, bolines, venga, vamos a ver, también no puedo saltar, vale, venga, vamos a ver qué podemos hacer por aquí, el personaje y la acostumbración del mismo, eh, te lo dan, jolines, te lo dan justamente al, es decir, tú sales, vale, y el tío que ha creado la partida, que ha creado el mapa este, pues el que, el que te dice que protagoniza y que lleva cada protagonista, vale, la verdad es que, que bueno, eso, no me gusta, ¿veis? Eso ya hay algo que no, no me convence del todo, porque yo prefiero que cada uno tenga su propio personaje, se lo acostumice y que luego pueda jugar con su propio personaje en los diferentes mundos, eso la verdad es que, yo para mí, es una mejor idea, ¿vale? Aparte, bueno, aunque te deje elegir opciones, es decir, venga, yo, o coge el tuyo, o coge el uno que te doy por, por el que sí, y ya está. Mira, tío, vamos a dejar de hablar, vamos a cambiar de mundo creo yo, ¿vale? Venga, vamos a cambiar de mundo, porque, vamos a ver. Vale, vamos a elegir, por ejemplo, a el pinball, este lo he jugado antes, quiero que lo veáis, no sé, ah, sí, se puede, vale, quiero que veáis el pinball, lo que ha hecho una persona, madre mía, qué curro, qué currada se ha hecho el tío este aquí, aunque no ha tenido más potencia que la otra, aunque ha tenido más visitas, ¿vale? Sí, 31.000, la verdad es que se la ha currado, la verdad, que no sé cómo se hace ese tipo de cosas, pero eso más adelante, ¿vale? Esto, no sé, bueno que la persona que habrá hecho eso, es un vicioso ahí que le encarga ese tipo de cosas y listo, a ver cómo se podía, bueno, de esta forma vamos a ver el pequeño vídeo que hay. Bueno, esto es un pinball, ¿vale? Está bastante chulo, es un poco cortito, es decir, no tiene mucha puntuación como otro tipo de pinball que jugábamos en los bares de chico o algo así, pero la verdad es que está chulo, ¿vale? Se maneja con la A y la L y espacio para sacar bola, que le he dado mal porque al pasar eso, pues bueno, bueno, pues nada, dejamos pulsar el espacio para que saque bola, bueno, venga, a ver si tengo una puntuación mejor que la anterior, anterior tuve 16.000 y pico, sí, claro, venga, si se mete justamente al principio, en el medio, pues la chimilagra, ¿no? Venga, vamos a ver. ¿Otra vez? Ah, no, bueno. Vamos a ver. Vamos allí, a sacar una buena puntuación. ¡Ey! Es que los troncos van un poco lentos, ¿eh? Bueno, no pasa nada, yo paso de quejarme, venga. Se se ha metido, pero nada. Venga, no pasa nada. Yo solamente te voy a probar un poco todo el tipo de cosas que suele verse en este juego, ¿vale? Lo que la gente crea. ¡Ay! Y la verdad es que, la verdad es que es una currada esto, ¿eh? Yo a veces me he quedado flipado de lo que suele inventar la gente. Mira, ya hemos conseguido más puntuación. Toma ya. 14.000. ¡Yuhu! Venga, me voy a tener otras bolitas, ¿vale? Lo podéis ver en la parte izquierda superior. ¡Ey! Casi lo meto a otra vez la casica. ¡Ey! Nah, ese ya se metió por dentro. Venga, no pasa nada. Siguiente bolita. Venga, vamos, caeño. Vamos a hacer aquí un gameplay bonito. Bueno, bonito no, porque estoy desagradando una potencia malísima. Pero bueno, el caso es que... Tío, esa zona es malísima, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, además ya he superado mi récord. Vale, ahora no se ha metido. Perfecto. Creo que hay que derribar la casa del medio, ¿vale? Pero no estoy seguro del todo. Vale, esa la hemos perdido. 18.000, justo. Seguramente, pues, más de uno me superará. Pero la verdad es que... Me ha gustado. Está muy chulo este mapa. Bueno, pues nada. Vamos hacia atrás. Vamos a crear un... Bueno, vamos a ver... Sí, vamos a crear un poco, ¿vale? Tengo creado... No sé si era aquí... Uf, no me acuerdo ahora mismo. No sé ahora mismo exactamente cómo va la cosa. Pero, según tengo entendido, se puede hacer muchísimas cosas. Y la verdad es que está muy chulo. Esta es la cosa que nos da al principio el personaje. Y bueno, aquí podemos cambiar de biomas. Biomas generales, creo que son. A ver. Vale, viene con su arbolito y su piedra y todo. Esto no sé si son banteras, ¿qué leches son eso? No sé qué son. Bueno, pues nada. Vamos a hacer aquí así. Para que veáis más o menos cómo se puede... Tratar este tipo de cosas, ¿vale? La verdad es que está bastante chulo. Si sabéis, como me he dicho al principio. Lo repito muchas veces. Pero bueno, el caso es que... Que está guay eso de poder customizar y hacer aquí. Lo que te dé la gana. Vamos a poner, por ejemplo... Erosionar un poco todo esto. Así. ¿Vale? Por ejemplo, ¿eh? Puede hacer mucha altitud. ¿Vale? Y muy ancho. Si queremos ponerlo más ancho. ¿Veis qué guay? Y esto es para la intensidad, ¿vale? Vamos a ponerle mucha intensidad. ¡Guau! ¡Ey, ey! ¿Qué no me hemos pasado aquí? Aquí no me hemos pasado. A ver cómo se manejaba esto. Vale. ¡Guau! Bueno, ahí no hay cantidad de guay. Venga, nada. Vamos a poner así. A ver, a ver, a ver. Está guay, está guay. Mira lo que hemos hecho ahí en nada de tiempo. Bueno, vamos a quitar la intensidad. Vamos a ponerle, por ejemplo, por aquí. En el agua y todo. En el agua, madre mía. Está el agua ahí flotando. Madre mía, qué cosa más rara. Y esto es para bajar la intensidad, ¿vale? Para hacer hoyos. Vamos a bajar la intensidad también un poco. Vamos a ponerlo también más chiquitín. ¿Vale? Así tenemos esto por aquí. ¿Vale? Ahora lo vamos a poner todo, ¿vale? Vamos a que lo veáis. Cómo se ha quedado todo. Vale. Y ahora vamos a coger, por ejemplo, yo qué sé. Cambiar esto. Vamos a poner por aquí nieve. A ver, por intensidad. Ante nieve por aquí. ¡Venga, nieve! ¡Que ha nevado! Venga, perfecto. Perfecto, por aquí hay nieve. Para la roca no se puede. No pasa nada. Vale. No sé qué más. Vamos a ver qué hay por aquí. Ríos. Vamos a poner un río. ¡Guau, qué chuli, ¿no? ¡Qué guay! Venga, aquí... Bueno, a ver qué podemos más poner. Esto también nos ha desbloqueado. Vale, esto. Esto no se lo cae, la verdad. Vale, nada. Vamos a dejarlo. No tenemos nada más. Vale, de aquí. Vale, esto es más o menos que optimizar todo este tipo de cosas. Vale, vamos a poner aldeanos, ¿vale? O casicas. Vamos a ver. Vamos a dejar esto un poco. Vamos a poner casas por aquí, más o menos, donde está por un lado. O sea, aquí una, por ejemplo. Vamos a poner... ¿Qué hay por aquí? No hay nada. Vale, pues vamos a poner enemigos. Una aquí. Esto vamos a poner... A ver, otro aquí. Vale. Aquí otro. Aquí otro, por ejemplo. Más o menos, ¿vale? Si os podemos verlo, es para que lo veáis. Aunque, bueno, el tipo de árbol no hace falta. También se puede customizar el tamaño. No, espérate. Eso no era así. Eso era aquí, ¿vale? La escala, que se puede poner más grande. Más chico. La verdad es que está muy chulo. No se puede dar inteligencia a los enemigos, por ejemplo. Le damos al cerebro. Esto sí que es más complicado. Bueno, ya viene por defecto. Esto sí que es complicado, madre mía. Yo esto tendré que aprenderlo poco a poco. Madre mía, cuántas partes tiene este enemigo. Y bueno, pues nada. Esto más o menos es que... No atacará, ¿vale? Con un hacha. Tiene ataque en equipo. Come. Yo qué sé si come o yo qué sé. Si come o manzana. Come manzana, ¿vale? No tengo ni idea, tío. Bueno, pues nada. La verdad es que está muy chulo, ¿vale? Eso de customizarlo tal y como quieras. Vamos a poner, yo que sé, un puente aquí mismo. Vale, un puente ahí. Venga, porque sí. Porque me da la gana. Y vamos a coger nuestro personaje. Que está sin armas. Así que vamos a ponerlo con armas. Vamos a ver. ¿Dónde está mi personaje? Vamos a ver. Vamos a buscarlo, ¿vale? Que no sé dónde le deja. ¿Dónde deja nuestro personaje? Aquí. Vale. Vamos a coger el cerebro. ¿Dónde está lo de armas? ¿Dónde está lo de las armas? No sé. No me acuerdo dónde está eso de armas. Creo que es aquí, ¿no? No, ahí no es. Aquí esto se puede ampliar. Sí. Vale. Sensor, combate. Combate. Este. Vamos a lanzar cosas. Este, por ejemplo. Vale, ya está. Vamos a ver. Aquí. Combate. Evento. Combos. Venga, vamos a probarlo. A ver cómo queda así. Hemos dicho que vamos a ponerle una espada. A ver, ¿cómo se ponen las espadas? Es que eso no lo sé. A ver. Sensor, valor, objetos. Eh, ítems. Equipo. Esto. Vale. Supongo que ya tendrá un arma, ¿no? Creo que no, pero bueno. Vamos a dejarlo de ver cómo está. ¿Ok? Eh, pero mira. Tiene aquí. Tiene aquí fuego. Guadal de fuego. Creo que no. No, no quiero verlo así de esta forma. Quiero verlo. A ver, a ver. Es que es complicadito. Es muy complicado. Vale. La cámara no. La hemos tocado. Hemos tocado la cámara, ¿vale? Y la cámara, pues bueno, si la toca. Pues bueno, eso es lo que pasa. Vamos a ver. Tú. Cabecita. La cámara es esta. Vale. Pues esto va a eliminar. Es lo que no sé cómo se elimina. A ver, a ver. No quiero nada. Quiero que controles... No. No tengo ni idea de cómo se quita eso. ¿Cómo te quito? ¿Cómo te quito? Bueno, vamos a poner controles, por ejemplo. Y esto, por ejemplo. Espacio. A ver si ya se puede... Nada. Bueno, pues nada. Vamos a ver cómo se queda, ¿vale? Vamos a matar aquí unos cuantos enemigos. Y bueno, normalmente, pues bueno, podemos hacer que nos suelten monedas y ese tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, el caso es que vamos a jugar una partida más. Vale. Pues vamos a ver, en este caso, este, ¿vale? El humble, el questing. Vamos a ver de qué trata. Porque bueno, vamos a todos explorar un poco y ver si nos gusta o no. Aunque bueno, mundos, por lo que he visto en la página web, hay... Yo qué sé. Un porro. Un porro es mucho. Y muchos. Muchos es mucho. Y muchos... Pues hay muchos. El caso es... ¿Vale? Vamos a ver. P. Para algo. Ya ves cómo no lo he leído. ¿Qué es esto? Guau, esto es ya más currante, ¿eh? Con el que pase la luz, diga, si te crea, si te... Haciendo todo eso. Venga, vamos a ver. Hay un ardeado. Vale. Guau, ¿eh? Mira, aquí tenemos misiones. Es que bien. Vale, la luz del caos. Eh, ¿qué pasa aquí? Pero yo tengo que manejar algo. No tengo ni idea. Ah, vale. Esas son las zonas malas, ¿no? El mundo corrupto. Vale, pues, bueno, ¿eh? Supongo que tendremos que destruirla. Es que no tengo ni idea. Uf, ¿qué sé? Eh. ¿Esto qué es? ¿Esto sabemos nosotros? Hmm. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale. Vale, todavía no lo podemos mover. Interesante. ¿Esto es la cosa? Vale. Espacio para empezar. Ah, vale. Ya tenemos nuestro personaje aquí. Vale. Eh, bueno. Podemos movernos tal y como siempre, ¿vale? Hola, señor. Aquí antes he visto misiones. Vale. No podemos correr, pero sí te podemos deslizarnos, ¿sí? O sea, voltretas. Supongo que tenemos que coger ese tipo de esferas. Porque ya aquí he visto dos. No, no. ¡Ey! Le he pegado un puñetazo y... Ah. Ya podemos saltar. Espacio. No salta esto, tío. ¿En serio? ¿Has puesto que salte esto? Ey. ¿Esto no salta, eh? En serio. Si, si me hubieran puesto que salte. A ver si es que tengo otras opciones de... De los controles. No, no. Si es que no se puede configurar ese tipo de cosas. Entonces no tengo ni idea. Es que no se puede saltar. Es que le estoy dando espacio y me salta. Bueno, por nada. Eh, chaval. Customiza lo mejor. Porque las que he hecho mal. Nada. No podemos. Vamos a otro sitio. Eh, que me he quedado bloqueado o algo. Ah, no. Ahora. Vale. Vamos a ver el que hay por aquí. Es que no podemos. Es que tenemos que cogerlo por el litoriamente. Es que no nos deja salir a otro sitio. Pues hasta que no arregles el espacio. No creo que no pongamos a hacer muchas cosas en este mundo. No, es que no me deja. Vaya leche. Bueno, pues nada. Vamos a ir despido hasta aquí el juego. Porque... Como lo dicho. También está en beta. Y la gente, pues bueno. Aún no sabe poner espacio bien. Porque yo estoy dando espacio y esto no salta. Esto no salta. Esto no salta. No, 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 no. Lo mejor es que yo lo estoy haciendo mal. Pero no. Es que lo estoy dando espacio y no salta. Vamos a ver. Bueno, pues nada. Vamos a despido hasta aquí el capítulo, ¿vale? Ha sido una buena vista. Con el sol en la cara. La letra ahí en medio de encima de la cabeza. Y bueno, pues nada. Subiré más capítulos de este juego, ¿vale? Porque la verdad es que es un juego que merece la pena. Pues... Uno tiene que hacer una regla. Y lo dicho. Espero entonces que haya gustado. Lo bien he dicho. Que subiré más capítulos de este juego, ¿vale? Y lo que quede. Cuando se quiten la beta. Aunque supongo que esta es la cosa mejor desarrollada. Y podremos saltar donde queramos saltar. Pues seguirá, ¿vale? Así que bueno, por lo dicho. Si os ha gustado, like abajo. Y nos verán los próximos capítulos de Project Spark. Adiós.